La doctrina de la elección, hay algo que no se puede hacer. Primero de todo, no se puede negar. Y la enseñanza bíblica de la fe, como la respuesta al mensaje de salvación, es otra cosa que no se puede negar. Lo que normalmente ocurre es que es muy difícil poder conciliar el ejercicio de la voluntad humana al aceptar a Cristo como salvador con la idea de la elección. Hay varias, y escuchen bien lo que voy a decir, teorías. ¿Qué quiere decir que es una teoría? No es 100% seguro. Una idea de lo que puede ser, pero no está cerrado. Que no está comprobado. Bíblicamente, o sea, fíjense que los creyentes en el área de la soteriología está, el campo está bien dividido. Conocemos algo, y seguramente vamos a ir aprendiendo con el tiempo más sobre el tema del calvinismo. Nosotros estamos de acuerdo con un punto, por lo menos, del calvinismo, que es el punto, y yo particularmente estoy de acuerdo con un punto del calvinismo, que es la seguridad de la salvación. Pero después, los otros puntos del calvinismo no los veo tan extremos en la Biblia. O por lo menos la Biblia, para mí, no dice lo que el calvinismo intenta decir cuando dice que todas las personas son elegidas por la soberana voluntad de Dios y ninguna persona tiene posibilidad de ser salvo si Dios no lo eligió ante la fundación del mundo. Para mí es una posición extrema que puede tener algún apoyo bíblico, pero sin duda va a haber que forzar un montón de otros pasajes para poder aceptarlo. Por ejemplo, normalmente el primer punto, o sea, no les quiero hablar del calvinismo porque es algo que lo van a tener que ver más adelante. El año que viene va a haber una materia que va a ser, que tengo que ver cómo la ubico dentro del programa lectivo, pero quiero que haya, o sea, como tenemos movimiento carismático, que es una materia que apunta a que nosotros sepamos que... Lo voy a decir de otra manera. Hace 30 años atrás hubo un viento de doctrina muy fuerte. El viento de doctrina muy fuerte que hubo fue el movimiento carismático. El movimiento carismático que llegaba a decir que si vos tenés fe, podés torcerle la mano a Dios. ¿Nunca lo escucharon? ¿Que si vos...? No tan directamente, pero sí. O sea, la cuestión es, si alguien está enfermo de una enfermedad terminal y vos orás con fe y le pedís con seguridad a Dios, Dios entonces va a honrar tu fe y va a sanar a la persona. Sería una de las cosas que se dice. O que si vos tenés fe que Dios te va a dar algo, Dios te lo va a dar. Entonces al final de cuentas depende todo de tu fe. Y a veces la fe está mal... O sea, se ha ido a un extremo tan lejano a lo que la Biblia enseña respecto de la fe que ya es una cuestión de lo que yo tengo independientemente de lo que las Escrituras dicen. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo la manera de expresar mi fe tiene que ser la manera bíblica. No puedo expresar mi fe si no termina siendo como una timba. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero agarran fuera de contexto. Hebreos 11.1 y dicen, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de esperar que el numerito que me vino a la mente va a salir. Y tengo la convicción. Entonces voy a orar por eso y seguro Dios me lo va a dar. Sabes que eso no lo está diciendo la Biblia. Sin embargo, si yo lo saco, si un inconverso te lo saca de contexto y te lo pone así, te cuesta mucho rebatirlo. Sobre todo un inconverso que no le interesa entrar en razones y decir, bueno, vamos a sentarnos a ver el contexto, vamos a sentarnos a ver de qué se trata esto de la fe. Sin embargo, la Biblia dice que la fe es algo que el hombre expresa en respuesta a la voluntad de Dios. O sea que a veces Dios nos mueve a orar por algo que quiere que se ore. Sí, sin duda. Y con esa fe, cuando oramos en la voluntad de Dios, en lo que ofrece la Biblia como promesa, en la palabra de Dios como promesa y lo hacemos con fe, Dios responde. Pero el Señor siempre hace tu voluntad. Sí. ¿Sería eso? Sí, yo lo digo de esta manera. Yo al Señor le pido la sanidad completa de cualquier persona que está enferma porque no quiero ofender su omnipotencia. De acuerdo. ¿Sí? Pero me someto a la voluntad de Dios, a su soberanía. Entonces, bueno, el viento fuerte soplaba para el lado de la fe y todo es fe. Y después no queda claro ni siquiera el mensaje del Evangelio que se predica para ver a dónde pongo la fe. Bueno, ese fue un extremo. Se fue corrigiendo. Inclusive, las mismas personas que estaban dentro del movimiento carismático lo han moderado un montón y predican el Evangelio y llevan la palabra de Dios a muchos lugares y yo pienso que es una iglesia. Son iglesias que expresan de una forma algo que Dios quiere que se exprese. Ahora, el viento de doctrina giró y viene hacia el encuentro nuestro un extremo que es el extremo de la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir de esto? ¿Dios es soberano? Sí. Sí, Dios es soberano. Dios, en su soberanía, puede querer que yo... ¿Puede determinar que yo responda en fe al mensaje de salvación? Sí. ¿Es soberano o no es soberano? Hace lo que quiere. Se quiere limitar, se limita. No se quiere limitar, no se limita. Hay un montón de cosas que Dios no... Dios no nos trata como robots. Que está todo predeterminado y no va a fallar nunca nada de tu vida y vos no tenés nada que ver y lo que te... O sea, es fatalismo. Y la Biblia no enseña eso. ¿Sí? ¿Cómo lo de fatalismo? Claro, no podés hacer nada para torcer el destino que te espera. Pero el destino lo vamos enviando Dios en la manera que confiamos en Él. Pero, por ejemplo, si yo digo que todas las personas, solamente los elegidos, van a ser salvos. Entonces, los no elegidos se van todos al infierno. Hay fatalismo ahí. Sí. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y no tienen ninguna posibilidad de nada. O sea, ¿qué sentido tiene la redención? Si Dios provee la redención para que yo me redima justamente, para evitar el destino final fatal que tenemos, y dice, bueno, pero si yo no te elijo, vos te vas a hacer fiel. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, para mí, es un extremo, perdón, es un extremo de un sobreénfasis en la doctrina de la soberanía de Dios. El Señor ha sido bastante, o sea, el Señor en la Biblia es balanceado. Vos vas a escuchar al Señor Jesucristo que viene al mundo y dice, venid a mí todos. ¿Y quién no está cargado y cansado de los pecados? ¿Todos? ¿Sí? Ahora, ¿puedo hacer un comentario? Perdón, si me quieren tirar con algo, celular es de última generación. Ay, entonces. No, de verdad. No se puede pensar que, por ejemplo, yo, tanto, tanto, no me da parada, porque yo, que los elegidos antes de la fundación son aquellos que tienen que llevar el mensaje del Evangelio, que los eligió para un ministerio que lleva la palabra. Bueno, lo que pasa es que... Llega en el lugar que después le toque dentro de la congregación pastora, que se llevan, hermanos... O sea, que vos decís que elegidos para. Para. La verdad es que la doctrina de la elección, por lo menos como lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 3, dijo, según nos escogió en él y habla de todos los creyentes, antes de la fundación del mundo. Entonces, eso es una realidad irrefutable. Ahora, siempre digo lo mismo. Es muy difícil hablar de Dios y hablar de tiempo con Dios. Porque Dios vive en la dimensión del no tiempo. Para él, antes de la fundación del mundo y ahora, no hay, no tiene diferencia. Él vive en un eterno presente. La dimensión del tiempo y el espacio son dimensiones a las que nosotros estamos afectados y que Dios no está afectado. Entonces, es un poco difícil. Sin embargo, tenemos que hacer filas a la Escritura y decir, bueno, sí, antes que Dios, de alguna manera, Dios eligió las personas. Ahora, hay dos ideas respecto, por lo menos dos ideas. Hay muchas más. Pero, este movimiento, quiero terminar, cerrar el círculo, porque si no, no se va a entender por qué. Como hubo un movimiento extremo hacia la fe, que llegó a hablar de fe sin ningún tipo de base bíblica para la expresión de la fe de la persona, ahora el movimiento va hacia el otro extremo del péndulo, que es la soberanía de Dios, y el hombre es prácticamente un robot. O sea, si ustedes ven cómo el calvinismo dice algunas cosas acerca de la doctrina de la salvación, que yo estoy muy lejos de eso. Por ejemplo, que la regeneración del hombre es antes de la salvación, porque para poder creer, el hombre tiene que ser regenerado antes, porque si no, no tiene la gracia... Por ejemplo, esa palabra, la gracia irresistible, todas palabras o ideas teológicas que no están claramente en la Biblia. Pero si el hombre tiene que ser regenerado antes, el ladrón de la derecha no tuvo mucho tiempo que diga, ¿no? Bueno, pero la pregunta, yo te pregunto, y si una persona es regenerada antes, ¿sí? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue, qué cosa? Regenerada antes, ¿sí? ¿Puede saber? Por ahí está regenerado desde los cinco años. ¿Me entendés? O sea, es un... Yo no creo que quede la regeneración para la salvación. A eso me refiero. Bueno, pero... ¿Cómo se puede refutar con el ejemplo del ladrón? ¿Puedes ver qué? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Sí, claro. ¿Vos sabés? No, lo que quiero... O sea, lo que quiero decirles con esto es que hay dos líneas... O sea, se va... O sea, y después están los arminianos que no creen en la seguridad de la salvación. Que ese es el punto más alejado que estamos, sí. Una consulta no me queda muy clara. Recién dijiste que una corriente iba hacia toda la fe... Que fue la corriente del movimiento carismático. Del movimiento carismático. Y ahora es doble corriente de la soberanía de Dios donde el ser humano es un robot. Sí, ellos no van a ser... No, los que enseñan eso no van a aceptar eso. Pero yo... A mí me da esa inversión. ¿Me podés dar un ejemplo extremo de movimiento carismático donde todo es fe? Y un ejemplo de este... Y te di el ejemplo... Por ejemplo, la fe que no... O sea, se va a un extremo en la fe que la fe no es bíblica. No, no, esa parte la entendí. Cuando te digo un ejemplo es la iglesia de... O la denominación tal. No, no, no quisiera entrar en esa... No, ¿sabes por qué? Porque la verdad no se trata de hablar de denominaciones. Hablo de movimientos. Porque una iglesia... O sea, una iglesia fácilmente es cambiada. Como algunas iglesias hace 30 años se abrieron y iglesias que eran conservadoras se renovaron. Hoy hay iglesias que se reforman. O sea, porque el movimiento que hay es un movimiento de la reforma. Entonces, yo no quisiera personalizar. Por lo menos en una clase. Entonces, cuando llegamos al punto de la elección, lo que hoy en día está en boga, porque por ejemplo los pentecostales o los carismáticos o el... No quiero... O sea, son un montón. Las asambleas de Dios son un montón. Ellos no van a hacer un sobre énfasis. Nunca en la doctrina de la elección. Nunca lo hicieron y no es la idea de hacerlo. Ahora, los reformados sí hacen un sobre énfasis en la doctrina de la elección. Entonces, ¿Los reformados? Los pre-eviterianos son reformados. Aunque bueno, yo conocí iglesias pre-eviterianas carismáticas. Que eso es una contradicción total. Pero bueno. Sí, bueno. Hay de todo el David. Tratamos nosotros... Por eso también lo que quizás es muy importante es no pensar que siempre nuestra congregación tiene la verdad absoluta de todas las cosas. Sí, aunque uno tiene que tener sus convicciones. Pero no porque tenés tus convicciones juzgas a nadie. Eso es muy importante para mí decirlo. La otra cosa que es importante también decirles es la elección, como les dije anteriormente, es una doctrina bíblica. La respuesta en fe que es de alguna forma, por decirlo de alguna manera, la parte humana en esto de la salvación es una responsabilidad nuestra. El Señor Jesús llamó a todos los que están trabajados y cargados y dijo y no quieren venir a mí. Y cuando habla de no quieren está refiriéndose a una algo que tiene que ver con la voluntad personal. Y no queréis venir a mí y eso lo hizo un montón. Es una expresión del Señor Jesucristo que se la repitió un montón de veces. Lo va leyendo en el... Cuando les dice y vosotros cuando habla de la luz y las tinieblas dice perdón que no puedo ser tan preciso cuando habla de la luz y las tinieblas y dice los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí ¿qué hicieron los hombres? Prefirieron. Hay una decisión que se toma en el corazón. Y cuando a Esteban lo apedreaban Esteban tiene un mensaje evangelístico y de reprensión muy fuerte hacia los líderes religiosos y le dice repiriéndose a su actitud de resistir al Señor Jesucristo vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. ¿De dónde? Mi profesor del Instituto Bíblico dijo lo siguiente y esto yo... y es lo que yo creo. Dejar de resistir la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es lo que hace que nosotros lleguemos a ser salvos. Es la forma en que expresamos la fe. ¿Qué dicen los calvinistas? Que la fe es una obra y no es por obras la salvación. Ahora... ¿Qué es la fe es una obra? Y bueno, ¿viste? Cuando entras en lo teológico y bueno, porque es un acto tuyo. entonces es como que Dios te prefiere a vos sobre otra persona sobre la base de una obra. Es una fe. Bueno... ¿Qué me se controla? ¿Qué me se controla? ¿Qué me se controla? Ustedes quisieron hablar de esto yo le... Bueno... Ella fue. Ella fue. Estamos... Chicos, esto... esto... está bueno que lo tengamos porque no va a faltar a nadie... no va... Miren, los reformados tienen la misma manera de actuar que los testigos de Jehová. Van enseñando por las casas. Tocan algunos miembros de las iglesias, van enseñando por las casas, los adoctrinan, los convencen y después esos mismos vienen a la iglesia y generen las causas en las divisiones. Así que tienen que saber... ¿Reformados o renovados el lugar? No, renovados son el movimiento pentecostal, reformado el movimiento calvinista. ¿Sí? Son los dos extremos opuestos. Lo que pasa es que justo los dos empiezan con Re. Son Re. Como les digo, en cuanto a elección hay teorías. No hay una... Algo el señor no nos reveló porque todo no encaja. De las teorías que yo conozco está la teoría calvinista que dice que todas las personas fueron elegidas ante la fundación del mundo y que ninguna persona puede hacer nada para ser salvo porque Dios lo eligió. Esa es la única manera que alguien pueda llegar a ser salvo. ¿Sí? Y después Dios en base a esa elección desarrolla un plan de salvación. Yo no creo eso. ¿Sí? Después está lo que se llama la teoría de las dos vías. La teoría de las dos vías ve en la escritura lo que realmente la escritura dice. Yo estoy... A mí me... Yo la miro con simpatía la teoría de las dos vías. La teoría de las dos vías dice que la... 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 La Biblia enseña la elección incondicional. O sea que Dios no vio... No hay ninguna condición para que Dios no se diga. ¿Sí? Somos todos pecadores entonces Dios no puede haber visto nada bueno en ninguno. Entonces la elección es incondicional. Y por otro lado la Biblia enseña que el hombre es responsable de aceptar el Evangelio por la fe. ¿Sí? No hay lógica que pueda unir las dos vías. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No. Si es elección incondicional no es fe. No es... Te estoy llevando al terreno lo lógico. No estamos en el terreno lo bíblico. Es teología. ¿Sí? La teología incluye otras cosas además de lo que dice la Biblia. Entonces alguien te dice vos únicamente podés creer porque Dios te eligió. ¿Sí? La Biblia dice eso. No, yo no dije eso. Dije una teoría teológica dice esto. Y yo digo esto. Dios me eligió... Yo le veo en la Biblia que Dios me eligió antes de la fundación del mundo sin ninguna condición. Me eligió en Cristo dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Y por otro lado me dice el mismo capítulo de Efesios pero cuando habla del Espíritu Santo dice también vosotros habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces en el mismo pasaje donde está la soberanía de Dios actuando en elección está la responsabilidad del hombre teniendo que creer para que el Espíritu Santo bueno pero son excluyentes o Dios te elige o vos lo elegís. Tal vez el hombre puede creer pero no aceptarlo. Ya tú estás cayendo en el barranco. En esa lógica entonces alguien puede ser escogido y esa persona no haber creído y a pesar de que haya sido escogido y no tener fe esa persona no recibe la situación. No lo que ellos dicen que si eso se escogido directamente va a terminar creyendo. ese es o sea el calvinismo es un proceso lógico una 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 pero se depura solo lo que dicen si fuiste elegido vas a creer y vas a ser salvo y si y la fe ¿dónde está? Por eso y bueno por eso o en la fe y la fe porque creerlo es lo mismo que tener fe porque los demonios creen y tiemblan. No, no, no estamos hablando de que la Biblia nos enseña que para llegar a ser salvo una persona tiene que creer en Cristo bueno y también dice que sos escogido que los creyentes son escogidos no está hablando de inconverso habla de creyentes los escogidos siempre son los creyentes Dios no escoge a los inconversos ni o sea no hay doble elección ¿entienden lo que quiero decir? elección para condenación elección para los elegidos son los creyentes solamente de vuelta la teoría de las dos vías dice que si vos que Dios te escogió antes de la fundación del mundo y en forma incondicional y te dice por otro lado que el hombre tiene que ser responsable de aceptar a Cristo por la fe las dos son paralelas pero no son excluyentes una excluye a la otra lo que ocurre es que en esa vía paralela en la ilustración que se da el tren de la salvación pasa y en el en el horizonte se une en el horizonte del cielo como que hay algo que Dios no nos mostró todavía respecto de de la salvación y en cuanto a la elección y la fe y que en algún momento Dios nos va a enseñar como fue entonces esta es una posición de calvinismo moderado ¿qué es la fe entonces? porque ahora la verdad que más me explica como cuando empezamos en la trinidad yo te creía ¿qué hiciste? ¿no somos la seguridad? la la sí pero pero estamos hablando en el plano de la salvación estamos te está aplicando la teoría pero no vos mezclás o sea fe no es tener confianza no es tener la seguridad de que lo que Dios dice en su palabra por ejemplo que estaría conmigo hasta el fin del mundo no es estarlo por la fe bueno señor yo sé que vos vas a estar conmigo aunque en este momento no te vea no creo que no soy yo solo que no entiende tu cortocircuito porque yo estoy creyendo yo digo eso es la fe ¿eso es la fe? ¿sí? no pregunto no porque Patricio no tiene arco a nadie ¿por qué? no estamos todos para aprender tenemos que ayudarnos unos a otros en la diversidad y los cortocircuitos a veces a mí yo hubo una clase que me fui del instituto bíblico frustrado porque no entendía algo y lo entendí con los años porque mi cabeza estaba trabada con eso así que no me molesta que nadie se trabe puede ser que algunas cosas sean secretas de Dios que como dijo usted recién son misterios hay una tercera teoría que es la teoría de la elección condicional primera Pedro dice que Dios nos eligió vamos a buscar primera o segunda Pedro primera Pedro uno uno y dos alguien que lo quiera leer yo Pedro apóstol de Jesucristo saludo a los que se hayan expatriado y disperso en el ponto Galacia Cappadocia Asia Vitinia ¿esa? si ¿está bien? y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre que la gracia y la paz les sean multiplicadas bueno vamos a ver ¿alguien con Reina Valera? elegido según la presencia bueno según la presencia de Dios ¿para qué? de Dios para la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo gracias paz o sean bueno la presencia es el previo conocimiento hay mucha discusión al respecto de qué significa esta palabra ¿si? porque vieron depende de lo que significa esta palabra algunos se les cae de su castillo teológico y eso es un problema entonces están ahí peleándose por qué significa esta palabra la verdad que pero la tercer posición que es la posición de palabra de vida por ejemplo que a mí me han enseñado que la miro con mucho cariño como la de las dos vías pero no puedo decir que sea así cien por ciento es que Dios como ve todo según su presencia vio en el corredor de tiempo a las personas que iban a creer y las eligió ¿si? esa sería la brevemente cómo funcionaría la doctrina la elección por eso es elección condicional Dios elige a aquellos que creen ¿me entienden lo que quiero decir? ¿están conmigo? ¿cacharon la otra? entonces la 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 tercera teoría la de la elección condicional dice que Dios elige según la presencia o sea si Él elige según el previo conocimiento que tiene y elige para o sea con un propósito ¿a quiénes? a los que obedecen ¿si? y esos que responden en fe son los que son santificados como dice acá y los que son santificados esas son las tres teorías yo le le soy muy quiero ser muy honesto con ustedes estudié me entusiasmé en un momento con el calvinismo de cuatro puntos casi lo creí y de ahí me corrí de vuelta y le voy a dar le voy a explicar por qué intelectualmente el calvinismo es un proceso lógico a veces la lógica no tiene nada que ver con la escritura pero ahora está muy bien armado por eso les digo no crean que son tontos saben lo que están enseñando y tiene y es un proceso lógico aristotélico ellos dicen que si vos aceptas el primer punto del calvinismo tenés que aceptar los cinco porque te lleva una lógica pero esa lógica no necesariamente es bíblica nosotros no estudiamos la biblia desde el punto de vista de la lógica del método deductivo nosotros estudiamos la biblia con el método inductivo que significa y esto es muy importante yo no puedo hacer deducciones de mi propia mente sobre lo que la biblia dice yo solo puedo creer lo que la biblia dice porque estudio lo que la biblia dice ¿entienden? yo interpreto la biblia porque la biblia se interpreta a sí misma no porque yo hago deducciones ¿comprenden la diferencia? cuando yo hago deducciones le doy lugar a la mente humana y puedo llegar a conclusiones humanas apoyándome en verdades divinas y entonces estoy haciendo una ensalada horrible pero cuando yo digo mira la biblia dice esto y acá hay un versículo y este versículo se interpreta con este y lo combinas y ahí tenés luz para entender qué es lo que Dios está queriendo decir entonces ese es el método inductivo y yo creo eso ¿sí? entonces para cerrar el círculo los calvinistas no son malos creyentes ni son herejes no exageremos posturas ¿sí? como tampoco vayamos a adjetivar a ninguna persona que sea pentecostal o carismática nosotros tenemos que tener un balance el balance escritural como hay inconversos en las iglesias conservadoras como la nuestra ¿sí? porque vos podés saber si todos son creyentes en la iglesia yo no puedo ver el corazón de nadie seguramente hay personas muchas veces nos han sorprendido personas tomando decisión después de 10 años de estar en la iglesia bautizados entonces digo hay inconversos en la iglesia en las iglesias conservadoras hay inconversos en las iglesias pentecostales carismáticos de movimiento carismático y ahí va a haber inconverso también en las iglesias reformadas eso es así aunque ellos quieran ser todos elegidos ellos dicen no nosotros apuntamos a la humildad porque todo lo hace Dios pero nosotros somos seres elegidos bueno ¿qué hiciste para ser elegido? nada soy un pecador bueno que tonto pero el corazón del hombre siempre tiene cosas ah yo tengo fe por eso soy salvo eso es otra estupidez ¿sí? o sea por mi gran fe tengo soy salvo eso es otra cosa que no tiene nada que ver con entender la escritura ¿sí? la obra la hizo el Señor ustedes tienen la salvación por lo que Cristo hizo ustedes no hicieron nada para tener la salvación solamente dejaron permitieron al Espíritu Santo hacer su obra a través de la expresión de la fe nada más para mi eso no es una obra ¿sí? y y y Dios ahí está Néstor muchas gracias de nada bendiciones no sé cómo estamos con la obra menos dos ah ya estamos perfecto entonces no pretendo o sea lo que pretenden mi pretensión es que ustedes sepan qué son las tres bueno falta la cuatro que es la la posición arminiana que ellos creen en la pérdida de la salvación ¿sí? por ejemplo o sea mucha mucho también del movimiento pentecostal termina creyendo en la pérdida de la salvación por hacer un sobre énfasis en la fe y también en la sobra claro y en las obras que si no salís a Dios que si no yo estoy siete años en la iglesia que te gustan bueno y o sea y que de cierta manera coincide con el sistema con el sistema católico de fe más obras o sea vos Dios te regala la salvación por tu fe pero la conserva por tus obras ahí está algo así entonces entonces las cuatro teorías son esas la verdad es que para decir que o sea Juan capítulo 10 te destrozan cualquier duda de la seguridad de la salvación que podés tener Judas el libro de Judas que dice que estamos guardados en Jesucristo primera de Juan 1 perdón 5 y 19 que dice 5 perdón 5 11 este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene el Hijo tiene la vida el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y fíjense no es ni siento no tiene ni que ver con un estado emocional no tiene tiene que ver con algo que yo tengo que saber porque y es una cuestión de fe que está fundada en las escrituras por eso creo que tengo la vida eterna porque creí en Cristo y porque creo en Cristo Marcio yo soy Hijo de Dios que cosa no si hay este sí que es un título que no no me siento merecedor esto sí que es gracia para sentirme merecedor o sea el Señor Jesucristo usó este título ¿no? pero nosotros somos hijos adoptados es increíble con pleno derecho a heredar y a tener la par en el reino eso es una gran verdad que nos asegura también la salvación sin duda bueno si Julio yo soy parte de la verdadera vid un canal de la vida de Cristo yo soy la vid vosotros los pámpanos si conocen el texto y el pámpano que está permaneciendo en la vid ¿qué ocurre? lleva mucho fruto lleva mucho fruto o sea que ¿cuál es el propósito de un pámpano? lleva fruto que interesante si no llevamos fruto ¿qué propósito? ninguno cumplimos nosotros como creyentes lo que nos lleva a que la conexión con la vid es fundamental la comunión con Dios es lo único que puede hacer que nosotros llevemos fruto no hay otra cosa ni nuestras habilidades ni los dones espirituales ni ninguna cuestión de sabiduría de carisma de simpatía de personalidad amorosa va a producir un fruto espiritual nada de eso produce puede producir sí cariño puede ser recíproca la simpatía puede ser recíproco ser amado porque es fácil de amar todo eso sí pero eso no quiere decir que sean frutos espirituales el fruto espiritual viene nada más que cuando yo estoy unido con Cristo haciendo lo que Cristo quiere y entonces ahí glorifico al Señor que eso es el fruto no hay sustituto para la comunión y es una disciplina difícil la devoción personal y mantenerme en comunión con Cristo es una disciplina difícil pero la tenemos que aprender para que lo llevan adelante yo recuerdo siempre que mi profesor decía que hablaba jóvenes ¿no? yo éramos todos muchachos jóvenes 90% sin novia y con ganas de tener y él decía si yo no hablaba con mi novia si antes no había tenido mi devoción cuando estás casado cuando estás casado se te complica porque te despertás y lo tenés en el lado y tenés que hablar pero no facilita la palabra no complica facilita pero bueno te equivocaste de por la no pero por qué no me complica porque antes quería hacer una hora silenciosa antes de hablar con mi novia ahora no tengo la oportunidad de hacer una hora silenciosa está ahí al lado entonces no esperá voy a pongo las armadas así hasta que las termino de hacer una vez ahora podemos hablar este bueno no supongo que estaremos pero está bueno está bueno pensar en qué prioridad tiene que tener la la comunión con el Señor adelante yo soy amigo de Cristo te admiro ¿no? la pregunta sería ¿te sentís así? ¿te sabés así? o sea ¿es nuestra relación con Cristo una relación de amistad? no chamusemos mirá que los amigos los conocemos yo tengo una amistad de muchos años con Jorge una amistad que nos dio el Señor en el ministerio y no somos tan parecidos y no tenemos los mismos gustos el de Boca sos independiente somos bien diferentes sin embargo hemos desarrollado una amistad en el ministerio nos conocemos nos conocemos bien hemos pasado mucho tiempo juntos lo he llevado de vacaciones me ha llevado de vacaciones este no es una cosa increíble pero bueno es así no, no quiero dar detalles pero esa es la amistad ¿no? va con nosotros es tu amigo hay confianza hay conocimiento y bueno por eso si digo que soy amigo de Cristo tengo que tener esa confianza y ese conocimiento bien yo les voy a decir una cosa que lo digo porque parece una tontería pero Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra es el Dios del universo y es el Dios que diseñó la bacteria que no la podemos ver ¿no? de lo macro y de lo micro yo soy muy despistado normalmente pierdo cosas y cuando las busco no las me cuesta mucho encontrarlas y la encuentro en una oración encuentro la solución oro y normalmente la encuentro ahora me invito a ti por favor bravo si es tu amigo a ver te estoy dando te estoy dando un ejemplo para que me lo sigas y me pedís que lo vayas si puedes más amigo yo te sigas no sé eso eso no lo sé para determinar eso le hay que preguntarle a él ¿no? viste porque eso también yo soy amigo así preguntarle al Señor a ver como me considera él nada por su palabra nos considera amigos obviamente pero lo que no pero me hace pensar mucho en en como recurro al Señor la confesión para lo grande y para lo pequeño hace una diferencia cuando paso algún momento algún tiempo que no estoy bien con el Señor lo extraña la confesión es una de las cosas que me lleva a la confesión más rápido extrañar la relación con el Señor aunque esté enojado viste porque te agarran esos ataques viste te pones enojado te pones caprichoso por ahí pasas horas o ojalá que no días sin con un tem con un muerto en el placar sin sacarlo y yo la verdad que lo extraño y eso es lo que quiero compartir también saber que a veces es como que me ha pasado que estaba no estaba bien espiritualmente y pasó algo y iba a ir al Señor a pedirle ¿qué vas a pedir? yo le dije por el Espíritu Santo ¿qué vas a pedir? ¿qué vas a pedir? ¿sacás la basura después hablamos pero me atrae permanentemente la relación de mi casa con mis hijos yo los animo a desarrollar esa relación de acceder a Cristo con confianza en cada momento en relación para cualquier cosa no importa si a vos te parece relevante o irrelevante eso es lo que es la promesa que dice la Biblia siempre recordé y hice mía una oración que también uno de mis profesores de el Instituto Rural porque hoy estoy en como es Deportes en el Recuerdo dice que había ido un grupo al Valle de la Luna y al Valle de la Luna entrás en auto pero con guía nada más no podés irte por tu cuenta porque es muy arenoso y hay que conocer y este no sé se ensoberdeció se cansó muy impaciente se cansó de que lo lleven de la mano y se mandó solo con el auto y bueno y terminó encajado el auto en medio de la nada y en una época que no había celulares entonces dice bueno la única cosa que podías hacer era orar que el Señor no necesita satélites y dice que hizo una oración más o menos así Señor reconozco que estoy en esta situación por mi propia estupidez a veces me acuerdo de eso y está bueno reconocer cuando uno es tonto adelante otro más dice yo soy elegido y señalado por Cristo para llevar su fruto vamos a leer Juan 15 16 que lo tiene lo puede ver no importa la versión no me elegiste vosotros a mí sino que yo se lo esté a vosotros los he puesto para que vayáis y lleve fruto que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre en los de ellos bueno bueno fíjense que ahí es una elección está hablando de los doce ¿no? porque esta es una conversación con los doce y él dice que para el ministerio ellos no se no se eligieron a sí mismos ¿sí? para entrar en esa relación de preparación con Cristo sino que Cristo los eligió para esta relación y es correcto porque concuerda con la palabra de Marcos capítulo 3 donde el Señor designa los doce que van a estar con él para que sean sus discípulos y él los recuerda acá y después dice y los acá dice esta versión os designé para que vayáis y deis fruto el propósito es ese ¿sí?